Pero no te estoy pagando ¿Y cuántas veces te vine a comprar este panel? ¿Cuántas veces? ¡Ey! ¿Y qué cantidad de mía que llevo? Te pedí que entre no saliera Sí, pero mirá como amenaza Mirá como amenaza, ¿a vos te parece? ¿A vos te parece? No, ahora fue decirte vos que me echaste del local Yo no te eché Y yo te estoy pagando saliera Y que estoy pagando, me estás llorando Yo no te eché, yo no te pedí que vos no saliera Yo no te eché No te eché Yo estoy pagando, mamita Y la gente también tiene derecho a pagar Y no te eché Y no dice una persona sola Dicenle a dos personas ¿Y yo por qué no puedo comprar con mi marido? No, no dice No, no dice eso el cartel Modificame el cartel entonces Porque yo esto compro siempre Y vos a mí nunca me echaste el local No, no te eché No, yo no voy a callar Teniendo una locada Y vos me tiraste la mercadería Y vos me tiraste la mercadería Y vos me tiraste la mercadería Vos sos un malo juzgado No, yo lo mandé adentro Yo lo mandé adentro No, 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 no's so английís